Hey chicos, muy rápido antes de que empiece el vídeo Como sabéis estamos en la época de navidad Y por primera vez gracias a los chicos del gato Os traigo un sorteado Tenéis todos los detalles en la descripción Y el premio es nada más y nada menos Que una el gato stream deck Que de verdad que es una pasada Además si sois youtubers o streamers os va a venir de lujo Así que chicos, detalles en la descripción Y de otro vídeo Muchos de vosotros lleváis pidiéndome un vídeo durante muchísimo tiempo Y ese vídeo es el Rubik Cubes Challenge 2 Como sabéis hace un año Hice un vídeo en el cual hacía el challenge más extremo Que jamás vais a ver del cubo de Rubik En este vídeo decía que si llegábamos a más de 20.000 likes Haría una segunda parte Y dos años después Aquí os lo traigo Soy un hombre que cumple su palabra Y como sabéis este fue el protagonista de nuestro anterior Rubik's Cube Extreme Challenge Pero en el día de hoy no solo os voy a traer el cubo de 3x3 Sino que muchos otros tipos de cubos Quédalos para verlo Y diréis, pero solo vas a resolverlos y ya está Vamos a ir más lejos He decidido hacer este challenge en invierno Porque hace un frío Como diría Sive Del averno Y apúntame a las manos Que he ido glowing Porque mira como tengo las manos Las tienes heladas, ¿no? Las tengo congeladas Es decir, yo soy blanquito de por sí Pero mira las manos, tío Mira, hace zoom Así que esto va a ser más complicado de lo que parece Como digo Voy a intentar resolver todos Y cronometrarme con mi querido móvil Que es el mismo de hace dos años Mira como está la pantalla, tío ¿No crees que será de piérselo nuevo, tío? Sí, ¿qué tal un iPhone X? ¿Qué tal un iPhone X? Chicos, si este vídeo llega a 15.000 likes Me pillo un iPhone X Hostia ¿Le he pisado? ¿Quieres que te dé la buena o la buena noticia? ¿Le he pisado? Por el vídeo, tío Jorge Mi c... Mi puta... No tengo nada No está manchado Bueno, mi querido cámara, John Kowalski Va a poner el cronómetro Y voy a... ¿Qué cojones? Mira, graba esto ¿Qué hice? Esto se ha puesto Siri sin querer Ojalá pudiera Pero cámara todavía no me deja hacer eso Vale, ¿estás listo? A ver, quiero que me digas ¿Cuántos minutos crees que puedo tardar En hacer todo esto Con las manos congeladas Como estoy ahora mismo? Eh... Cuatro Tío, solo con este dado cinco o seis Pues te doy Nueve minutos y medio Para hacerlos todos Bueno Acepto el reto De acuerdo Acepto el reto Pues dame la cámara Porque te voy a grabar Deshaciendo los cubos Tenemos aquí a MegaGlowen Un gran experto en la materia Va a deshacer los cubos Como veis es un gran experto En la materia Va a deshacer los cubos Bueno, yo creo que esto ya está Más que deshecho Vale, tenemos el primer cubo deshecho Perfecto Vale Vale El más chungo de todos Dios O sea, cinco por cinco ¿Esto cómo se puede hacer, tío? No sé No sé si me acuerdo de cómo hacerlo La verdad Pues aquí tenemos todos los cubos deshechos Por el señor cámara Así que Vamos a empezar con el desafío Tengo ¿Cuánto era? ¿Nueve minutos y medio? Sí Tengo nueve minutos y medio Para hacerlos Todos ¿Y cuál va a ser mi castigo? Ah, sí Tu castigo será una buena destrucción de nunca con esto ¿Crees que podrás, tío? ¿Quieres la buena o la mala noticia? Hombre, para mí es buena Más me vale hacerlo Hacerlo Vamos a hacerlo entonces Ya, pon el cronómetro Y venga, que estoy congelado Vale 3, 2, 1 9 minutos y medio Ya Vale Igual me he calentado un poco, chicos Al hacer este reto Después de tanto tiempo Sin hacer el cubo de Rubik Tengo las manos congeladas Dios Vale, tenemos el primero Con un tiempo de 50 minutos Pasamos a la siguiente ronda Dios No puedo girarlo Vale Pasamos al de 4x4 Ok Solían decirme en la zona Que yo era el mejor cubista de Murcia Solían decirme ¿Qué opinas al respecto? Gracias por tu opinión, cámara Me acuerdo Me acuerdo de esto A ver, ¿cómo era esto? Busco esta ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No puedo verte Bailar ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Fuck! ¿Para que salga de verdad? Chicos, me ha dejado solo Este maldito simio mono Me ha dejado realmente solo Porque claro, tiene frío Y como es cantante Los cantantes tienen que estar resguardados del frío Porque si no se enfrían Hace tanto que no hacía un cubo de Rubik De estos Muchos recuerdos, chicos Muchos ánimos Espero que no me salga la paridad Que se llama Que me dificultaría las cosas Porque quizás no me acuerde Por favor, chicos Dale de verdad like a este vídeo Porque estoy con las manos congelando Me Creo que esto por aquí Este por aquí Vale, no hay paridad No hay paridad Confirmamos que no ha habido paridad No hay paridad No hay paridad, Dios Vale Vale, tenemos el cubo de Che Vale No sé cuánto tiempo voy a tardar ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? El suficiente, Mike Vale, la he cagado ¿Y esta? ¿Cómo coño la subo? ¡Ah! ¿Qué es esto? Te me tiene un handicap Van cuatro minutos y medio Ay, ya se ha hecho tres Es que no me acuerdo Cómo hacer esta parte Te queda solo un minuto, Mike 50 segundos Dos minutos y medio Te quedan 11 minutos Vamos, Mike ¿Qué coño era esto, tío? No me acuerdo No se acuerda Está acabado Se le acabó el tiempo Ojo porque no lo va a conseguir Momento de que Frey entre en acción Frey A ver, Frey Qué puta Se le jode Dos minutos para la eyaculación Está abriendo el final, OliGamer ¡Ah! Está a punto de descubrir que está acabado ¿Cuánto queda? ¡Un minuto! ¡No! ¡No! ¡Cagado, Mike! No consigue hacer ni los centros ¡Sí! ¡Toma! Sí, sí, pero termina luego Te quedas ¡Sí, de la mierda! Te quedan 40 segundos Me estás flipando, tío Pero aquí yo no me he colado esto Que te ha dado más de 10 minutos Venga, te doy un minuto Que no, que no, que no Es posible Que tengo que... Pues has fallado, tío ¿No has fallado? Puse un rajao No lo ha conseguido Te quedan 10 segundos para hacerlo Te acabó el tiempo, Mike Me he confiado demasiado En que podía hacer el 5x5 No me acuerdo de los algoritmos de paridad, tío Es una paridad De paridad, sí Paridad en la que te voy a meter en la nuca Bueno, y como estamos acostumbrados Bueno, pero es lo que toca Lo has pasado bien Ha sido una experiencia increíble Au Tío Bueno, yo de verdad que lo he intentado Llevo mucho tiempo sin hacer cubos de Robic Y menos los tochos Los de 5x5, 4x4 Me cago en la pu... ¡Tío! ¡Aaah! Voy a rojear Tío, que no se hacen, tío What the fuck, tío Tío, what the fuck Tranquilízate, Mike ¿Cómo que me tengo aquí? Calm down What the fuck, tío Eso es, chicos Como os digo Si llegamos a 15.000 likes Aparte de que me compro el iPhone X No es coña He traído aquí una sorpresa Y es que en el siguiente Rubik's Cube Challenge Si este os gusta mucho Aquí tenéis Lo que habrá Cubos deformes Como la cara de Sib Como este Como este Este parece un cubo normal Pero en realidad Este es así y empieza A deformarse de una manera Deformada Y como este Que parece un cubo también de 3x3 Pero en realidad No es un cubo de 3x3 Y ya está Estoy congelando de furia, Jorge Así que nada Muchas gracias a todos por ver el vídeo Muchas gracias a la cámara por grabarme Ha sido un éxito Bueno, muchas gracias por enseñarnos la casa Y nada Que nos vemos Un placer Vuestra casa es mi casa Ya sabéis Como queráis Nos casamos